¡Hey! Hola a todos y bienvenidos de regreso a Los Delon. Ya sé que andábamos un montón perdidos, pero la verdad es que necesitábamos recargar pila para llegar con la mejor energía aquí, a este espacio tan chévere que creamos para ustedes. Así es, hemos visto que han estado entrenando, han estado muy juiciosos y por ahí hemos escuchado ya rumores y varios se han puesto en contacto con nosotros sobre los nuevos campeonatos que vienen en este 2021. Otra vez nos vamos a ver en competencia y les vamos a estar haciendo muy buenas fotografías. Así es chicos, pero desafortunadamente no todos son buenas noticias. También nos ha llegado información y pues hemos visto todos en las redes sociales que pues hay personas que han perdido algún amigo, algún familiar, han pasado por crisis económicas de salud y pues a ellos aquí desde Los Delon les queremos enviar un abrazo enorme cargado con la mejor energía y pues sepan que desde aquí cuentan con todo nuestro apoyo porque pues hay que estar juntos en esta dura batalla. Bueno, como le decía Lucho, creo que a todos nos ha tocado un poco todo este tema de la pandemia, las dificultades económicas y de salud que tuvimos con muchas personas conocidas y cercanas. Pero aquí estamos de nuevo, la idea es volver con los eventos y también queremos darles pues las fechas de los eventos que ya tenemos confirmados para esta temporada. Vimos con Capital Back Again, es el 4 de julio, no se lo pierdan. También vamos el 1 de agosto con el Abierto Nacional All Stars que se realizará en el Ágora en Bogotá. Creo que si no estoy mal, es el mejor centro de convenciones, creo que es la primera vez que vamos a vivir un evento de esta magnitud en el país y qué bueno por Capital que pues se arriesga a este escenario y que pues nos sorprende con esta invitación para todos los deportistas del país. Yo quiero agregar que el evento del 4 de julio es virtual. Capital Back Again es una apuesta de competencia virtual grupal que hasta el momento en Colombia no se ha hecho. Entonces aprovechen esta oportunidad para foguear sus esquemas y ya después ir con toda al Ágora, al Abierto Nacional All Stars que no solo será la sede en este 2021, sino también en el 2022 y en el 2023. Bueno, después de Capital Cheer nos vamos el 15 de agosto para Manizales con Campbell a su Copa Colombia de Porrismo y Baila. Ya vamos a estar también. Así es, Bange, y finalizando el año estaremos en la ciudad de Medellín con una nueva propuesta que nos trae Olympus Championship con su evento Batalla en Atenas que se realizará el 27 y 28 de noviembre. Allá nos vemos, va a estar muy divertido. Yo veré todos entrenando muy juiciosos. Claro que sí, entrenen muy fuerte, entrenen muy duro porque ya se vienen los eventos otra vez. Esperamos que ojalá muy pronto vuelvan a ser como antes, grandísimos, mucho público. Pero bueno, por ahora... Pero bueno, por ahora disfrutemos de los eventos que por fin vamos a volver a tener. Nos vamos a volver a ver, les vamos a tomar un montón de foros. Así que entrenen muy, muy duro. Sí, y no se pierdan porque durante esta semana o la próxima les vamos a estar compartiendo unas fotos muy chéveres que vamos a hacer con los chicos de National Power Tour. Así es chicos, entonces nada. Nos vemos dentro de ocho días. No se pierdan que vamos a traer también muchas noticias, muchas sorpresas en los de Londa. Así que nos vemos dentro de ocho días. Chau.